Hola amigos de youtube, voy a enseñaros las tres nuevas superstars que encabezan la quinta actualizacion que es el mayor rauli y gran metali como veis y mister mas mas, que no se porque salen, salen esos dos que estan desblocados, mayor rauli y gran metali, pone que esta desblocado, voy a desblocar mister mas mas mira aqui esta, tiene dos actuenos, el de traje y el de pelé, el negro, el que se pone pa pelé, bueno no tengo suficiente, no puedo cuanto es, a ver los otros dos, si estan desblocado como dice ok, esta gran metali, esta, esta, a su, negro, el, 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 el y, a ver, donde esta, aqui esta, el mayor rauli, negro, y ahora con la camisa, tiene dos y el otro cuanto vale, si tengo siete mil, mas de siete mil ah, que no he hecho el comentario, Mr. Magma, cuanto es? ah, si es que mucho, que cabrito, cuanto bueno pues no puede desbloquear voy a jugar con esos dos voy a poner donde es hola aquí voy a ponerme a este que me gusta más gran metal el gran metal que tiene 71 y abre el otro el mojo rauli 75 bueno y abre la arena que no están a la torre podría poner a la torre que la actualización de la plana No a bit. Bueno, vamos a dar la luz. Aquí viene el problema. Impresionante señal de fuerza. Oh, wow. Wow. ¿Has visto eso? Increíble. Ok, bueno. Oh. Oh. Oh my gosh, that superstar's been thrown right into the mouth of the crocodile. If you weren't soft and sweet, you may have to eat them. Time to get some action going. Let's get back in the ring. Oh, there could be anything under there. Oh boy, here we go. Coming up to steam. Oh, man, that was great. Oh, the hyperdrive. Man. Manages to counter. Oh, this should be good. Look out. Whoa. I can't believe it. Continuing to beat them up. They're not done. We are here. 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 I can't keep going. I think we are here. We are here. We are here. I don't have to leave. Oh, wow. What a titanic take-down. What's this? Oh, my goodness. Look. Makes him pain. Not exactly minding their P's and Q's came. ¡Oh! ¡Oh! ¡Metalink driver! ¡Taking the high road! ¡Crashing hard into the guardrail! ¡Bien! ¡No no se le hacía, ya está listo para la negociación! ¡Sí! Aquí viene, viene de vuelta. ¡Vamos! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¿Qué hay en mí aquí? ¡Oh! ¡Esto está bien! ¡Oh! ¡Esto está bien! ¡Oh! ¿Qué pasa aquí, Morrow? ¡Oh! ¡He desea tomar un respeto en el exterior, King! ¡No me lo culpamos! ¡1, 2, 3! ¡Ahí está! ¡Esto es una recuperación rápida! ¡Están se sientes bien ahora! ¡1, 2, 3! ¡Has escuchado los Fistos de Fúria! ¡Están los Fistos de Fúria! ¡Oh, no! ¡Oh, we need! ¡Oh, we need! ¡1, 2, 3! ¡4, 5! ¡5! ¡6! ¡7! ¡Flapping his guns true on this! he's out of here when did I die what oh he is yep he gets back into the ring he's ready what my line what an incredible match well the actualization new the 5th actualization Grand Cabeza Mayor Rauling Gran Metal y Mr. McMahon aunque hay que desbloquearlo pero yo no puedo porque tengo menos de lo que pide por nada esos son los que han salido nuevos pero salieron ayer pero no los he visto hasta hoy así que nada si pues ya os sabe lo que os sepáis lo que os supierais antes lo que os viérais ayer pues ya lo sabréis también lo que no os viérais bueno pues nada si os ha gustado el vídeo pues darle me gusta y comentar si queréis y si queréis ver más vídeos de mi canal suscribir adiós y